Como cada 26 de junio, Atox celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Droga con una serie de actividades que en este caso quieren hacer ver a los jóvenes que se puede vivir libre de cualquier consumo. El objeto de todas las actividades que tenemos este año es incorporar todos estos deportes de ambiente juvenil, parkour, el tema de los DJs, etc., etc., a la celebración, pues de alguna manera haciendo ver que se puede disfrutar de todas estas cuestiones sin necesidad de consumir drogas. Esta asociación obrensana tiende en torno a 30 personas al año, con especial atención también al colectivo de internos en el Centro Penitenciario de Pereira de Aguiar. La estructura que tenemos, más o menos, está indicada para 30 usuarios, más o menos, que es lo que vemos manexando ano tras ano. Puede haber una diferencia, 28, 31, 32, o marxen de, bueno, los programas que tenemos, por ejemplo, que tenemos en prisión, que este ano atendemos a 56 personas, se integraron 29, abandonaron 12, están haciendo actualmente o programa 7 y terminaron o programa en prisión 10. Terminar o programa en prisión significa que acabaron a libertad y, bueno, muchos siguen xa por se mesmos y otros por recala en asociación o un otro tipo de servicios para facer o proceso de reinserción.